Y regresamos con otra más Grupo Encantos de la Cura La diferencia 30 es de ti Y con sentimiento Y cantale Pilar Tepi Es el verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mía Ven, 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 ven Te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven De ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspira La diferencia 30 es de ti La diferencia 30 es de ti Grupo Encantos de la Cura Grupo Encantos de la Cura Es el verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mía Ven, 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 ven Te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero mirar Sí, 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 ven De ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspira a cantar ¡Gracias!